Música Estamos de vuelta, queridos televidentes Teníamos unos temas aquí donde estábamos hablando de los problemas mentales Que está arropando nuestra sociedad Y nuestro querido compañero tenía una opinión Y yo le dije agárrala y agárrala, suelta la obra Tenemos que tener claro una cosa Cuando se hace alusión o se hace mención A que hace falta un hospital psiquiátrico Tenemos que ver a quienes vamos a meter En ese hospital Porque hay personas que andan deambulando en la calle Y le decimos locos pero no son locos nada Los que están ya toltados Muchos se hacen Muchos tienen inclusive Evadiendo responsabilidades judiciales Andan todos sucios para que tú no lo conozcas Y son locos y son locos Y nadie se fija verdaderamente en ellos Para poderlo entonces enjuiciar O poder decir, este fulano Que tiene un caso pendiente de tal o cual forma La sociedad de psiquiatría En República Dominicana ha avanzado mucho en torno a eso Hay muchos medicamentos Que cada familia que tiene una persona con malestar De juicios mentales Lo tiene siempre sedado Siempre en su casa Ahora todos esos recogelatas Que andan por ahí Vicioso Eso yo no creo que estén de llevarlo A un psiquiatra Eso están de llevarlo A hogares crea O a esos sitios Que verdaderamente trabajan Con ese tipo de personas La psiquiatría No está para recogelatas Ni está para personas viciosas Está para verdaderos desquiciados mentales Eso es lo que dice el número 2 Ebes cierto O sea que tener cuidado Para hacer un hospital Ahí tú vas a tener Todo eso vicioso interno Van a salir por el día A devagar Y de noche A cenar Y tener una cama No, no Tener una cama De verdad Eso Yo creo que fue por eso Que eliminaron más El hospital del 28 De lo loco Porque la gente iba a combinarle Soltaban ahí Y se olvidaban de ese loco Ya Soltaban ahí Y nadie sabía de ese loco Y nadie pasaba por ahí A darle vuelo a su loco Ni nada Y gente que sabe Que son locos De chiquitos Y loco Mira no hace caso Oye Es difícil Tú mantener Una persona loca Y difícil Tener esa situación Nada más no de mantenerlo Tener esa situación Dentro de tu casa Tener una persona Con Con problemas Psicológicos ¿Por qué? Porque tú tienes Por ejemplo En New York Tienes hijos ¿Verdad? Imagínate tú Que tú tengas tus hijos Y tú tienes una persona Con esa problemática Yo esté libre Bueno Es difícil Yo tenía una tía mía Con ese problema No son ellas normales Y me da Yo tenía Yo tenía Una tía mía Esa ya Esa de Mella Que yo ya tengo En gloria Se murió Ella tenía problemas Se alteraba Pero le daban su medicamento Su medicamento Y yo se regulaba Estaba Normalmente Fríamente Con su medicamento Pero Mira yo conozco personas Que tienen Lo tienen Internos En estos lugares Con problemas De superfacientes ¿No? Y son 60 mil pesos Que pagan 60 mil pesos Para mantener Este problema Para que le den Alojamiento Comida Y sus medicamentos Claro está Que estén al día Al día 60 mil pesos Para una persona De clase media En este país Pero O de clase baja Es lo que dice Es lo que dice Compañero número 2 Es la gente Que está Evadiendo Pero Van a un juicio Y hacen un cosplay Que está loco Como que lo suelten Para la calle Mi hermano ¿Es verdad? Y se libra La cáncia Ya se libra De la cáncia De un minuto Claro ¿También sabe Si hay No está alto Para que Que andan en la calle Venga acá Tengo así Algo Y es lógica Y tú crees Que una persona Que anda en la calle Va a saber pasar A la calle Si es loco ¿Eh? No, no Y lo que dicen Yo lo mato Es que es loco Yo lo mato Y a un papel de loco Está buena Está buena Está buena Está buena Oye otro punto Es que es loco Dame 10 pesos Con un cigarrillo Eso es loco Y ahora esto sucio Eso es loco Es loco Es que anda Tirando pies En la calle Y hace material Y se la come Es un loco Pero que va a ser la calle Bien Que loco Vas a pasar la calle Bien Saber Vamos a mandar un saludito Al líder Si quiere A Eusebio Ah si Que no pudo estar con nosotros Hoy Por situaciones Creo que de salud ¿Verdad? Si tiene la gripecita Y yo dije Líder Si quiere saber Si tiene el coronavirus ¿Cómo es? A ver si tiene el coronavirus Tiene que hacerse la prueba Yo le dije al líder Muchas bendiciones A ver si se prueba Que por esta recuperación De verdad De corazón Que te recupere Para que se esté con nosotros Pronto Aquí en el programa Ya te saben Mira Saludos Saludos A quien Quería tocar un tema Antes de que tú Entres a ese tema Quiero hacer un comentario Corto Pero Muy emotivo De mi parte Creo que La enfermedad No hay una enfermedad Más desastrosa Que destruya más A un hogar Una familia Que el perder la razón El tú Desquiciarte mentalmente Es algo Que es muy difícil Para una Para una familia Por lo que Verdaderamente insto Exhorto Al gobierno Procurar Buscar la manera De que haya Un hospital Psiquiátrico Para Para buscar La pasividad Para buscar La forma De que esos Verdaderos pacientes Psiquiátricos Tengan cuidados Dignos Cuidados dignos Que no anden en la calle Haciendo cosas Como la que hacen Y tenemos mucho espacio Tenemos bastante espacio Donde hacerlo Tú sabes que nos falta A nosotros aquí En Herrera Verdad Por ejemplo Tenemos el hospital de Herrera Que de trauma Mujeres Pacto oriente Y cosas Verdad Tenemos al lado Uno que inauguró recientemente Que es el hospital de los niños Entonces Al lado Queda un espacio Que es el play De unos aires Ese espacio Es de Gomedía Señor presidente Negocié con Gomedía Lo que él quiere Una carretera Una vaina Él quiere Ese de ese espacio Y ahí podemos formar En ese espacio Dos hospitales No hay razón Espérate No, no Espérate ¿Sabes cuál es el hospital? Un hospital Un hospital Para personas De trastorno mental Y un hospital Que no hemos olvidado Y tenemos cientos de personas Sufriendo y doliendo Con Dolores musculares Y tramos Traumatológicos O reumatológicos O reumatológicos Simplemente Transformar ¿Cómo se llama Lo que está por ahí atrás Que dan terapia? Lo que está por ahí Por Caribe Tull Es rehabilitación Rehabilitación Poner un centro De rehabilitación moderna Porque andamos En la herera tenemos uno No, no En la herera tenemos uno En las palmas Hay rehabilitación Al lado del aprecio Al liceo Al liceo Eso es un cochitri Eso es un cochitri Pero es algo No, no, no Estamos hablando de una vaina Moderna Moderna No, no, no Esa mujer me agarra ese tendón Y me dice Oyeme Coño Porque están en la terapia Lleven la vaina suave Le dan a uno Con unos hechos de corriente Pero le quieren dar demasiado Apesudado Demasiado Hay demasiado Demasiada gente El liceo Sabi Mire Yo quiero tocar un tema Me llevo una imagen Señor director Cuando nos ayude Por favor Una imagen Es otro tema Que vos tocabas No, no, no Eso es para destacarlo Que lo veo muy bien Mire Esto es una calle Que ha faltado Gracias al alcalde Francisco Peña Ah, ese es el sector El número 2 Es el sector El número 2 Sí Bueno Sara Sánchez Vamos a hablar Un poquito más Más amplio Ponme la cámara amplia Para que la gente Se ve aquí El número 2 Número 2 ¿Cómo se siente Es un municipio Ahora que tiene Un saludo Se siente No, es que Es que el número 2 Tú le puedes hablar Del ayuntamiento Lo que tú quieras Son metidas Demasiados años Trabajando Del ayuntamiento Este fue a la cátedra Hay un alto Y un después Este fue a la cátedra Ayuntamiento ¿Cómo se sienten Los moradores Número 2 Con ese nuevo Con sus calles Ahora apartadas Que me imagino yo Yo sé lo que es Tener calles malas Lo incómodo Lo que es Lo que es vivir Con las calles malas Número 2 ¿Cómo se sienten Los moradores Yo me siento bien En mi campo Está demostrado En este corto tiempo Que tienen Los nuevos incumbentes En las alcaldías Que verdaderamente Van a recibir El apoyo Del gobierno central Todos los sectores No tanto De Herrera Sino todos los sectores Que tienen Nuevos alcaldes En esta nueva gestión De Luis Abinader Y ellos Va a haber Un solo gobierno Tanto nacional Como municipal O sea Número 2 Entonces Usted da Fiel De que Lo que dijo el presidente De un solo gobierno Se está cumpliendo Si, si, si En definitiva Se está cumpliendo Y eso de no No hemos llegado a agosto Que es donde Verdaderamente El presidente El presidente El presidente Va a dejar el legado Que él dice Que tiene que dejar Es esta la oportunidad De Luis Abinader Y lo va a lograr Con todos esos alcaldes Con el congreso Que tiene Y el gobierno central Definitivamente Va a haber un solo gobierno Ya están las muestras ahí Hay asfaltado Hay asfalto Para todas las calles Todos los callejones Todas las vías Que están intransitables Del municipio De Santo Domingo Oeste Y todo el país Van a estar asfaltadas Más pronto Más temprano Que tal Yo tengo Una pregunta A Número 2 Siempre Estamos en la alcaldía Y eso Y esos temas ¿Cuál es el problema Que siempre pasa Cuando viene Una transición De Sale uno Y entra otro El cúmulo de basura ¿Por qué viene Ese desastre? Que lo vemos No, no es Santo Domingo Oeste Lo estamos viendo En toda la alcaldía ¿Qué es lo que pasa? En este En este caso Elías Ero No es Santo Domingo Oeste Ni Una alcaldía En específico Lamentablemente Los alcaldes Que salieron Eran incumplidores En ese sentido No afianzaron No afianzaron La La normativa Del ayuntamiento En torno a lo que eran La recogida de basura Y se dejaron llevar De las compañías Recolectoras de basura A donde ellos Querían llevar A los alcaldes Que era Tratar la basura Como un negocio En vez de tratarla Como un servicio Que debe brindar El ayuntamiento A la ciudadanía Eso es Lamentablemente Lo que con Francisco Peña Y los alcaldes nuevos Se va a revertir Ya no más Negocio Para las Recolectoras de basura Es un servicio Obligatorio Que tienen los ayuntamientos Para la ciudadanía El ese Tú sabes Oye Oye Que candado Le puso a Andúbal A Francisco Peña Fue un candado Que le puso No, no, no Espere Vamos a felicitar A Francisco Peña Por la gestión También al señor No aplauso Porque de verdad Está trabajando Mira a Isabel Aguiar Oye Se está sintiendo Un gran orgullo No, no, espérate Eh, eh Se está sintiendo Un tiempo, tiempo Esa verdad Que ya fue Una vaina de retirar Si de él Que no Todavía no lo ve Es que ese trabajo Es de obra pública Es un trabajo Es de obra Es de obra Profundo Él no va A representar Tiene que representarlo Tiene que gestionar Es muy grande Es muy profundo Pero está bien Él sea un asafá No, no, no Espérate Pero es que no Ya está diciendo Que es el justamito Una barrida Pero ¿Quién es que Está haciendo las gestiones? ¿Quién es que identifica Es lo que hace Y lo lleva al ministerio Es lo que hace A las autoridades Coger por dinero Es el alcalde Sí, pero oye Oye, ¿qué pasa? El otro día El otro día Tomaron Tomaron Una imagen Y la subieron De la imagen Del sábado de la guía No vendan Lo que no han cumplido Eso se ve feo Se pusieron Dile que estábamos faltando Cuando tú vas Hay 78 Todavía bonito Nada más le pasaron La mano por arriba Entonces Eso Lo que tenemos que decir Es Francisco Peña Le hace Una Una cosita arriba Pero no vender Que se arreglo Y te quitan No, pero que No, pero que No te haya gastado El presupuesto Espérate Que no, oye No, no No, no Es la gestión Ya Haciendo la gestión Oye Hasta la foto Lo que hicieron vender Mal Como que Lo que hicieron vender Mal Se está trabajando Gradualmente En esa avenida Se está trabajando No, pero que está fuerte Está fuerte Isabel Aguillana Va a tomar en el fue Ese es el problema En el fue Isabel Aguillana No tiene problema En ningún lado En esa parte Nada más La u fue Entonces ¿Qué pasa? Quisieron vender Tirando fotos Que eso era un problema Donde no lo resolvieron Si no fue Que taparon Un hoyo La era adecuada Para que puedan pasar Los vehículos Porque debían Demasiada Tumas de tierra Entonces Quisieron vender Que lo resolvieron Eso manda un mal mensaje Atención El de comunicación Del ayuntamiento Mi hermano No sé quién Eso manda un mal mensaje Tienen que decir Que fue un Arrec ¿Cómo dice el número 2? Un paño con pata Un bacheo Para que la gente crea Pero no decir Que tú resolviste un problema ¿Por qué? Porque se te va a crear Otro problema La gente va a decir No va a tener credibilidad ¿Y cómo venden En la noticia Que llevaron eso No va a tener credibilidad Mira Yo no vi las declaraciones Déjame decir Que ahorita Me envalo A Andúbal Le dejó un candado Es una sobrevención ¿Tú sabes Hasta cuándo Él le ganó Su contrato de la basura? Hasta el 2033 Oye Hasta el 23 Ese abusador Le subieron De 17 millones A pagar 35 millones Mensual Oye De 17 a 35 ¿A qué se deben Esos aumentos? Mi hermano Para cobrar Los cuartos El número 2 ¿Sabes? ¿Qué pasa? Ese contrato Le tocó un 10% Ya no cobró Se murcillo Bueno Eso es peligroso Lo que estaba diciendo Sabino Y no hay nada más Es río No porque Oye Es que eso es así Porque mírenme China vino China dijo Óyeme lo de China Aquí el problema La basura está ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos Un charlatán No mencionamos todos Porque el mejor negocio El mejor negocio Es de la basura ¿Tú sabías eso? Deja Deja ¿Cómo que sí? Pero también Él sabe Eso es pesado Mi hermano China pidió China pidió Para resolver ese problema Que le dieran El 20 de la duque Y se dieron que no Porque esos son Son cientos de millones Mi hermano Que deja Ah ¿Pues tú crees que eso es así? O sea que La basura Sabián Toto dice Afirma que El negocio de la basura Es grande Titular No yo no Yo no Titular Todo el que sabe Con un dos pesos De política Que ha pasado por el ayuntamiento No te lo hagas al ayuntamiento Pero con los otros términos Ese es el mejor negocio El de la basura Porque es basura Y es un negocio 100% que te deja Rentable Rentable Una vaina grande Le entiendo A Xavier De que pueda decir Que es un negocio Para las recolectoras De basura ¿Verdad? Porque ellas Emplean Pocos recursos Y a la hora de cobrar Cobran mucho dinero Pero es un negocio Remunerable Para ellos Cuando tú como ayuntamiento Que es lo que sé Que Francisco quiere Obliga a la recolectora De basura A brindarte un servicio A brindarle un servicio Saneado A la población Ahí ya se deja De ser negocio Porque es que tú Estás procurando Que se te Coloque una frecuencia Que la ciudadanía Que la ciudadanía Conozca de la frecuencia Que te metan A ti Como capital De transporte O como los camiones Propiamente dicho Los que hagan falta Para tener Esa frecuencia activa Diario Interdiario Semanal Como esté estipulado En el programa Del ayuntamiento Ya deja de ser Remunerativo Para las compañías Porque vienen a ser El servicio Verdaderamente Para lo cual Están contratados Porque Recuérdate Recuérdate Vamos a ir Muy profundo En ese tema Es muy complicado Déjame decir Número 2 Algo también Número 2 Entonces ¿Por qué El ayuntamiento Los ayuntamientos Porque hay Intermediato Pero cobran Y otros no ¿Por qué nunca Se ha basado En Santo Domingo Oeste Cobrar el tema De la basura Y yo creo Que con el tema De la basura Cobrándose Tú cobándole A los pobres Por lo menos 200 pesos 150 pesos Somos 600 mil Habitantes En Santo Domingo Oeste Podemos tener Los camiones De nosotros mismos Creo yo Yo creo Esa parte Ese sería un tema De ayuntamiento Para otro programa Luis Disculpa que te interrumpa Pero hablando De basura Hubo una palabra Que el líder De la PLD Del partido De la legislación Dominicana Danilo Medina Hizo alocución Que se refirió A unos militantes Que se han ido Del PLD Le dio una palabra Porque más Que no la recuerdo ¿Sabes que te la recuerda? ¿Cuál? La palabra que le dijo Danilo Que ahora se va a fortalecer Más el PLD Y que A esas personas Que se fueron No, pero recuérdese Algo Lo que Los problemas Que pasan En su casa Los mantiene En su casa Con usted De la oposición De cargunte Y el vecino Usted como vecino Tiene que el oído Ya no Pues usted no recuerda No sé lo que él dijo Yo no voy a mencionar Lo que él dijo Lamentablemente El presidente Del partido De la liberación Dominicana Se refirió De muy mala manera A aquellos dirigentes políticos Que han procurado Buscar otros horizontes Otras Otras formas De hacer política Que no es la que ellos Han visto en estos últimos años Del PLD ¿Cuál es la forma Hablan de que el partido De gobierno Está comprando Dirigentes Y eso Se acabaron Oye Se acabaron Los cuartos De los préstamos Pero se fue A un alesato Un poco oeste Oye Se acabaron Oye Se acabaron Los cuartos De los préstamos Y se acabaron El comprar Politiquitos Porque se acabaron Los cuartos De los préstamos Ya no hay Los politiquitos Se fue A una candidata Una ex-candidata Si Que participó Ahora en mayo Del PLD ¿Qué dinero Tiene el PAL entonces? ¿Vamos a ver El PAL ¿Están comprando? No Lo que pasa es que Ustedes Los PLDistas Tienen que sacarse Esa Esa frustración Que ya Ustedes no están En el poder ¿Cuántas? Acéntenlo Es que ustedes No están No llevan Una línea De esa De ese De ese De ese sentir De Juan Bosch Que ustedes El Bosch El Bosch ¿Entienden? Ya no se ve Él es él Eso tú tienes que saber Tú parece que A veces tú no sabes Mucho No, no, no Yo sé Lo que sucede Es que ustedes Quieren implementar El partido de gobierno Está comprando dirigentes No Lo que pasa es que El partido de gobierno Está haciendo una política Diferente Una política De transparencia Lo que ustedes No lo tenían En su gobierno Ni en su partido Eso es lo que pasa Lo que pasa Con la dirección Del PLD Es que Ellos todavía Manejan Aquella Mentalidad De que Todo el ladrón Cree que el otro Roba Como ellos Siempre Oye A los ciudadanos Lo tienen frustrado Lo frustraron Como ellos Como ellos siempre Compraban dirigentes Debarataban partidos Debarataban semántica Debarataban cosas Ellos creen Que el partido de gobierno Hoy en día El PRM También lo hará Igual que ellos Cosa que no es así Todo aquel Dirigente Del PLD Y otros partidos Que pasaron a apoyar La inmediatura Del PRM Y Luis Abinader Lo hicieron Por una semántica Por un Por un Por un liderazgo Que ellos entendían Que existe Dentro Del De Luis Abinader Y que el presidente Luis Abinader Trae un programa De gobierno Que verdaderamente Va a Satisfacer Las demandas Excelente discurso No puede negar Que eres un político Óyeme Eso fue Excelente Óyeme Excelente discurso Pero Lo que ustedes no saben Recuérdense Número Tú sabes Que hay un tío de nosotros Que es del PLD Un antedirigente Y le estaban comprando Su candidatura Lo que pasa es que son cosas Que se manejan A mí mismo A mí mismo Que yo no soy Ningún Transcendental Polísticamente Tengo pruebas De la subdirectora Que me estaba diciendo Para que abandone El PLD Entonces Ustedes quieren decir Ustedes tienen la cachaza Los granazos tan grandes De decir Que no están comprando Un dirigente Si lo último que hicieron Faltando tres días Para las elecciones Le aumentaron El presupuesto ¿A quién? A José Santiago Dirigente del PLD Del abanico Que el número dos Sabe y lo conoce Le aumentaron El presupuesto De su ONG A dos millones de pesos Para que se vaya Con la fuerza Y los serios ¿Con la fuerza De la fuerza del pueblo? Para que se vaya Con la fuerza del pueblo No, no ¿Qué es que va a ver esta? Están con los fuertes Y los serios Del PLD Le aumentaron Óyeme ¿Cuál bola? ¿Cuál bola? ¿Cuál bola? ¿Cuál bola? ¿Cuál bola? Pero óyeme Es tan tal Que están comprando dirigentes Entonces los dirigentes viejos Como ese joven Que está allá en la esquina Que se ha cansado De gozar por el PRM Todavía no tiene Un trabajo Disso Por ninguno No tiene ningún secreto Ni está nombrado Es más Yo tengo una botella El PRM Y ese no la tiene Yo tengo una botella Haciendo peregrita Y esa no la tiene Búsquenme Ahí El nombre mío Para que venga Para que venga Para que venga Con nómina Está hablando mucho Sabino Lo que pasa con él Es que él Hace la política Una política limpia Una política sana Una política persiguiendo Liderazgo Y persiguiendo Una perspectiva Que vaya En favor de la nación No de un favor Particular ¿Quién hacía Ese tipo de política? ¿Quién hacía Eso era tú? ¿Quién sabía Lo que buscaba Pesos? ¿Quién sabía Lo que buscaba Pesos? ¿Tú no haces Políticas sanas? No como tú Así es bueno Cobrando Y esa pendeja Sin cobrada Así es bueno Estos discursos Bonitos Sin cobrar Cobrando Y aquel impedir Que se secó La cadelanta Y botó El pedazo de piel Votando Atrás de Un candidato Por el PRM Que ni siquiera Ha cumplido No hombre ¿Quién te asegura A ti que Volve Lleva Que me voy Me voy No No ¿Quién te asegura ¿Quién te asegura ¿Quién te asegura